Gracias a todos los fans, súper felices. A mí no como a Shelly. ¿Cómo fue? Tantos pleitos. Si no, es la más golpeada, corazón. La más golpeada, la más golpeada. Pero bueno, no se pierdan el último episodio. Lo bueno que hiciste las fases con Mayeli. Ya hicieron las fases. Tiene que verlo, tiene que verlo. Acá no contamos el reto. Feliz Navidad, gracias por haber venido. No se pierdan el último episodio de Rica y Famosa Latina el domingo. Está súper. Gracias. Oye, pero quedó... Y el partido de Argentina. Vamos a ganar, chicos. A verlo juntos. Me encanta que no fue. Fanto, se habla de que dentro de Rica Famosa Latina se hablaba de que tú fuiste mamá para tu hijo, mamá y papá para tu hijo. ¿Qué piensas decir al respecto? De que siempre tú lo tuviste que estudiar y que las terceras personas nunca apoyaron la manutención. No, piensa en la verdad que estar con un show, con tanto éxito, es algo fantástico. No solo para mí, sino para todas las mujeres latinas. Que todo el mundo, que todo el público nos quiera escuchar como mujeres latinas, que nos tenemos que reinventar, que tenemos que soportar que nos abandonen, que tenemos que soportar que no nos amen como nos tienen que amar. Y es una forma de decir, nosotras podemos seguir adelante, seguir luchando solas, criando a nuestros hijos, trabajando y reinventándonos. Así que bueno, no se pierda el último episodio. Pablo, ¿te ha felicitado? ¿Te ha dicho algo de este éxito? Sandra, ¿crees que quedó hablar algo con Luz Selva? Sí, mucho. ¿Cuándo vas a tener esta oportunidad? Espera, ¿Tere? ¡Tere! ¡Tere!